hoy día mis queridos amigos vamos a analizar a carlos alfredo cantando un merengue como si estuviese cantando ópera interesantísimo como están mis queridos amigos mis queridos amigos no me escucho nada ahora sí me escucho figaro cua figaro cua me tiraron pero un terrible 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 enorme cantidad de hate cuando yo os sé analizar a los grandes maestros de me estoy acomodando acá los audífonos a los grandes maestros líricos plácido domingo etcétera etcétera porque ustedes saben que yo no soy un cantante lírico y yo simplemente voy voy a aprovechar de silenciar acá el teléfono todas las cosas que me están llegando las notificaciones y simplemente yo comparto una visión que yo tengo respecto de lo que los cantantes hacen pero no quedando conforme con eso me pareció interesantísimo hacer un análisis de carlos alfredo cantando un merengue con ópera y es lo que vamos a hacer hoy día pero antes de comenzar con el análisis los quiero invitar a mi nuevo canal de música que es un canal de música sin copyright en donde ustedes van a poder encontrar muchísimos estilos de música música pop música rock música dance música trans música para despertar música para dormir música para trabajar música para hacer ejercicio también y lo mejor de todo es que es música sin copyright y la lo que ustedes quieran mis queridos amigos de youtube así que anda al canal suscríbete y descarga la música para lo que tú quieras y también les tengo una sorpresa a todas las personas de república dominicana porque estamos preparando una sorpresa para todos ustedes con mi querido amigo junior cabrera que es un excelente músico un select perdón un excelente arreglista y por supuesto también tiene una plataforma aquí en youtube un canal en youtube en donde ustedes ahora pueden estar viendo que yo se los estoy compartiendo para que lo vayan a visitar porque realmente tiene un contenido espectacular que vamos a analizar muy pronto mis queridos amigos dicho esto comenzamos con el análisis estamos con pista estamos bailando para para cuando uno baila y canta ya estamos haciendo algo más complejo tiene una voz redondísima redondísima yo intento no sé si lo hago bien o estoy emulando emular esa redondez bueno es una es una voz muy redonda y prístina que se escucha muy potente y a pesar de que está cantando con voz impostada no pierde no pierde el sabor qué hermosa esa e a pesar de que está siendo cantado de forma lírica esto no pierde el sabor no pierde el sabor es decir sigue teniendo la gracia del merengue claro y él después cambia la impostación la cambia normal un poco nasal para 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 lírico está cantando nasal luego lírico impresionante vamos a dejar que siga un poquito yo te voy a llevar vamos a hacer un merengue con ópera ahí está cantando con una voz totalmente distinta es decir él tiene algo de conocimiento sino mucho conocimiento de la impostación lírica y aquí podemos ver cómo va jugando con los dos colores los dos tipos de voz entonces me gusta mucho esto tiene un hermoso color cantando con impostación redonda y el vibrato está bastante rápido y bien hecho igual por ejemplo cuando dice margarita la i le sale muy bien redondeada también y miren cómo cómo hace la o miren está impostando la colocación de la boca es muy importante a la hora de impostar la voz porque si yo digo no es lo mismo que decir suena mucho más redondo mucho más potente ahí esto eso lo está haciendo con falsete es como falsete redondeado impresionante está él haciendo tres tipos de voces un canto normal otro tipo de canto como si fuese una soprana o sea una soprano y un cantante lírico impresionante mira mira cantando la ópera y te voy a llevar y no vas a tener que bailar como tú nunca vas a la ópera tiene cualquier sabor esto y te voy a llevar para está haciendo está haciendo luego la voz la cambia así está cantando con falsete luego la voz impresionante yo trato de hacer eso pero si estoy haciendo hay digamos un cierto puente en que es difícil cambiar el tipo de voz es muy bien hecho eso es complejo después de cantando con voz de cabeza y luego se va con voz entera como tú nunca vas a la ópera te voy a llevar me viene cantando la ópera y te voy a llevar esto tiene sabor tiene sabor como tú nunca vas a la ópera te voy a llevar yo eché de menos la orquesta si esto hubiese sido mucho más entretenido que la orquesta pero lamentablemente está cantando con pista se ve gracias 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 paparotti él está cantando pero lo hace al ritmo no es impresionante porque está cantando primero y después hace una voz redonda arriba como soprano la coloratura perfecta miren dos automóviles tres no perfecto tres automóviles y ella está usando el trémulo el trémulo es muy importante cuando queremos darle sabor a la música el trémulo es muy importante cuando yo quiero darle sabor a la música ese rebotito es el trémulo que le da pero el sabor es como un rebote y ahí ya volvimos a la nasal a la nasalidad cuando un cantante está cantando con pista muchas veces es muy difícil cantando en vivo digamos que pueda acoplar bien el volumen de la voz con la pista pero aquí está todo muy bien acoplado muy bien acoplado está muy bien pensado y él tiene ese control del entorno sabe él sabe es un capo porque cuando la voz de él entra no se escucha algo estridente la pista es algo muy bien pensado por un ingeniero porque ha sido mezclado para que suene perfecto entonces si tú vas a cantar con tu voz es un agente externo a la pista y si tú no sabes mezclar bien ese sonido de forma intuitiva muchas veces se ve una torpeza encima referente al sonido pero aquí está perfecto muy bien trabajado esto hasta para animar es suave él sabe administrarle volumen me impresiona la potencia con la que comienza con la que comienza impresionante tiene buena coloratura no desafina es impresionante es altísimo eso impresionante tres automóviles aquí tenemos juego de distintos tipos de voces impostación color de la voz el trémulo la percusión vocal que también está integrada aquí el sabor el ritmo la gracia para hacer las cosas la tranquilidad tiene tranquilidad para cantar está solo pero se está entreteniendo como si estuviese en su casa y eso es lo principal de un artista que él se entretenga como tú nunca vas a la ópera te voy a llevar como tú nunca vas a la ópera como tú nunca vas a la ópera yo te voy a llevar es fantástico los coros fantásticos disculpen lo que él está haciendo ahí bailando un poco agachado aunque se vea sencillo si ustedes están ahí dos, tres minutos van a darse cuenta que van a comenzar a respirar más rápido si no tienen un buen estado físico y si tú no tienes un buen estado físico cantar después esto es muy difícil sin que te falte el aire todas las vocales muy bien impostadas la O la I todas 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 suena como un tenor dramático un poco oscuro se acabó y todo eso tiene afinación se acabó el merengue todo eso está dentro del tono fantástico fantástico me encantó me encantó mis queridos amigos la interpretación de Carlos Alfredo interpretando merengue con ópera bueno fue algo muy entretenido un poco se me hizo corto a mí por lo menos pero nos sirvió para seguir aprendiendo de los grandes como lo venimos haciendo desde el año 2017 mis queridos amigos bueno a las personas que no se han suscrito a mi canal los invito a suscribirse apretar la campanita de notificaciones este que está aquí para que les avise cada vez que yo suba un nuevo video mis queridos amigos un abrazo para todos ustedes y será hasta una próxima oportunidad y será hasta una próxima oportunidad un abrazo para todos ustedes y será hasta una próxima un abrazo para todos ustedes y será hasta una próxima un abrazo para todos ustedes 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 y será hasta una próxima un abrazo para todos ustedes y será hasta una próxima